Buenas tardes, mi nombre es Miss Maite. La actividad de esta semana para Jimena es Cognitivo número 16. La actividad se llama Repita Tres Dígitos. Procedimiento. Usted diga 4, 2. Después de que el niño responda, usted diga 1, 4, 9, 9, 6, 1, 2, 5, 3. Presente cada serie uno a la vez y espere la respuesta del niño. Gracias. Adiós.